Pero tenía que ser afu año que fue komos bien en el continente Tiene los hair Smith & Jay Sergei pullevo la boca con phenomena Que me parece ser feliz En miami para hacer que estoy maquillando Voy a aprender con el Machado Es perfecto Me parece que está escuchado En 就 Railen ẻ muy delicioso